Y hay gente que sigue ayudando durante esta pandemia. Los técnicos de una universidad se han adaptado a las necesidades que ha creado esta crisis y empiezan a fabricar mascarillas. Excelente idea, pero no lo hacen de una forma tradicional. Ellos utilizan la más alta tecnología de diseño en 3D. Rosa María Orbeck nos explica cómo se está aplicando esta avanzada tecnología. Buenas tardes, Rosa María, vamos contigo. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Cuando la comunidad universitaria de Irvine se dio cuenta de que requerían con emergencia mascarillas para todo el personal de salud, se pusieron manos a la obra y sacaron un exitoso proyecto. Ante la emergencia del coronavirus y la necesidad de tener máscaras seguras, Ben Dolan, director técnico del Instituto de Diseño e Innovación en la Fabricación de la Universidad de Irvine, comenzó a revisar los proyectos y materiales en internet para protectores faciales impresos en 3D. Pero estos escudos se tardarían más de media hora en imprimirse. Así que en colaboración con Jesse Jackson, profesor asociado en la Escuela de Artes, diseñaron un marco acrílico que podría ser cortado con láser rápidamente de 3 a 5 minutos. Este profesor creador nos comentó cuántas máscaras van a donar. Son máscaras por el personal médico, 5 mil por el hospital UCI. Finalmente el resultado fue sorprendente. Este es el escudo UCI, compuesto por un marco de acrílico con una plana transparente que cubre la cara, una banda elástica con una capa acolchonada para la frente. En este proyecto muchos estudiantes están participando. Creo que es un proyecto muy fabuloso porque tenemos un equipo con miembros de muchas escuelas de UCI, como la Escuela de Medicina, la Escuela de los Artes, de Ingeniería. Estas máscaras están diseñadas solo para protección del COVID-19. Al principio la idea era para uso desechable, sin embargo, podrían reutilizarse después de ser limpiadas con alcohol o no utilizarlas durante tres días para que se desinfecte. Sin duda alguna esta donación de mascarillas van a ser de gran utilidad para el personal de salud. Y a todas las personas se les está recomendando no olvide cubrirse nariz y boca al salir a la calle por alguna necesidad. Regreso con ustedes al estudio.